Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. Ya estamos de vuelta señores y yo quiero advertirles sobre las videollamadas, porque parece que es algo inofensivo, pero claro, es inofensivo si las utilizamos bien, si no, puede llevarnos por el caminón de la amargura, como le ocurrió a ese político de Brasil. Atentos. Señor vereador Rocal. Señor presidente. Señor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Pues sí, participó en una videollamada grupal de trabajo y lo pillaron en el baño, haciendo sus necesidades. Es el hombre, hay que ver qué oportuno fue. Buenas tardes. Disculpe, ¿es usted la señorita Paola? ¡Señorita Paola! ¡Señorita Paola, tranquila! Y este video acumula casi 4 millones de likes. Un hombre procede a grabarse en un momento delicado. También procede a decirle cosas al animal que lo persigue como si no hubiera un mañana. Un poco surrealista sí es la señorita Paola. Y tengo que reconocerlo, este es el peor de mis miedos. Unos cuantos jóvenes se quedan encerrados en el ascensor 20 minutos antes de hacer uno de sus exámenes de selectividad. Los gritos hacen saber que se llevaron un gran susto. Y este es un novio orgulloso y lo demás son tonterías. Tu novio se roba el show el día de tu graduación. Evidentemente despertó la risa en todos los asistentes. Pero oye, muy bien, muy bien que esté tan orgulloso de su chica que se acaba de graduar. Vamos a cambiar de asunto, señores. Volvemos a esta maravillosa comarca, la comarca del Guadalentín, para hablar de la escuela de verano para los más peques en Aledo. Y desde este lunes ya pueden solicitar su plaza. Está destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años que este presente curso hayan estado escolarizados desde primero de infantil a sexto de primaria. Este año, esta escuela de verano se organiza en tres quincenas que van del 1 de julio al 13 de agosto, pudiendo elegir una, dos o las tres quincenas en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para tener acceso a estas plazas que son limitadas, se seguirá una baremación detallada en la hoja de inscripción. La solicitud se puede realizar de forma presencial, online o por correo Y hablamos ahora de un paraje idílico, ubicado muy cerquita del núcleo urbano del Orca y que estamos deseando conocer porque desde luego es espectacular, no solo el paraje sino que también por dentro. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de la hacienda San Julián, de verdad que te tengo que dar la enhorabuena porque ha quedado espectacular, pero para la gente que nos está viendo, ¿qué es la hacienda San Julián? Bueno, la hacienda San Julián es una casa palacio que ha pertenecido toda la vida a la familia de mi padre, a mi abuela, toda la vida a la familia paterna y tenemos un vínculo muy especial hacia ella y bueno, hemos decidido no solo reformarla sino que nos gustaría poder darla a conocer al resto de la comarca, sobre todo al pueblo orquino para que puedan realizar ahí sus sueños, eventos y distintas actividades. Pues qué generosos habéis sido, porque desde luego es un enclave único. Me gustaría saber, María, ¿qué te une con la hacienda San Julián? Ya nos lo has adelantado un poquito, pero cuéntanos la historia. Bueno, es toda nuestra vida, porque en el fondo es una hacienda que siempre ha pertenecido a mi familia paterna, como te digo, vine de la familia Mellado de los Pérez de Meca, de los condes de San Julián, le tocó a mi abuela en herencia y luego le ha tocado a mi padre, entonces, bueno, pues toda nuestra infancia, boda, todo ha sido ahí, nos hemos criado allí, vacaciones, veranos, navidades, entonces, bueno, pues es un vínculo muy especial que tenemos hacia Lorca en sí y sobre todo hacia lo que es San Julián. Y bueno, y de cara al futuro, pues nos gustaría que siguiese dentro de la familia y una forma de hacerlo y de que siga dentro de la familia es conseguir su mantenimiento y dándolo a conocer. ¿Lo tuviste claro desde el principio, que querías darle un nuevo uso? Sí, era una cosa que, bueno, que teníamos que hacer, o sea, era necesario para poderlo mantener en manos de la familia, en manos del día de mañana de mis hijos, y la única manera era, primero, darle una rentabilidad, hablando claro, pero sobre todo era dando a conocer un patrimonio tan importante como es la hacienda San Julián en la historia alorquina. Lo decías también al principio, María, se pretenden hacer eventos, también reuniones de trabajo, pero incluso retiros de yoga. De todo. Que al final se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, como dice Carmen, nuestra directora del proyecto, haz realidad tus sueños, ¿no? Aquí podemos hacer muchos sueños, se hagan realidad muchas alegrías, las mismas vivencias que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida en esa hacienda. Ya te digo, yo me casé, todo, empecé a salir con mi marido de noviazgo allí, todas las vacaciones de mi infancia, mis hijos, todos los recuerdos muy, muy arraigados a lo que es San Julián. Es una hacienda antigua, ¿no? Tiene bastantes años. Los primeros registros que tenemos datan del 1820, más o menos, ya aparecen registros de lo que es la hacienda San Julián. Piensa que pertenece a lo que es a los condes de San Julián y viene de la familia Pérez de Meca, la cual llega a Lorca, ya datan del 1380, cuando aparecen en Lorca, en la época, una vez que ya se reconquista el reino de Murcia, se queda como frontera, te lo estoy diciendo de manera muy vaga, ya que yo no soy historiadora ni muchísimo menos, pero sí que se queda como a modo de frontera en la reconquista del reino nazarí. Y vienen familias de Aragón, de León, y ahí aparecen los Pérez de Meca y desde entonces, bueno, pues es una familia muy, muy vinculada a la historia de Lorca. Me decías, María, que data del año 1800, desde entonces se han hecho varias reformas, pero ¿qué dirías que mantiene de sus inicios? De sus inicios, bueno, mantiene desde luego la bodega, que creo que es un enclave precioso, mantiene, a mí lo que más me puede gustar, aunque no sea de la casa en sí, sino es desde una terraza que hay al lado de la piscina, toda la vista a la sierra, creo que es algo muy bonito, a mí me encanta sentarme ahí y leer, te relaja bastante en sí lo que te transmite ese jardín, que es como un oasis, porque viene a ser un oasis, eso es como, estás en mitad de la huerta, hay épocas que es muy verde cuando están todas las lechugas plantadas, pero hay otras épocas que eso está seco, 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 como un secarrar, y de repente te encuentras ese estanque con esa gruta, con la virgen, con su cascada, con esos pinos que son, datan de 100 años, con ese palmeral, y verdaderamente yo siempre considero que es como un oasis en medio de la nada, muchas veces. Totalmente. ¿Qué podemos ver gracias a esta última reforma? ¿Cómo es en la actualidad la Hacienda San Julián? La Hacienda San Julián, bueno, pues es una casa-palacio, distribuida en distintas, con una distribución un poco peculiar, dado el uso que tuvo en un inicio, que fue casa-recreo, de manera que uno cuando entra espera encontrarse la cocina abajo, como digo yo, y aquí la cocina está arriba, todo es bastante peculiar, porque ha ido adoptándose a los cambios que ha ido teniendo de generación en generación, y lo que puedes es encontrar una ermita reformada, muy bonita, con mucho encanto, tenemos la bodega, tenemos además una nave inmensa a modo granero para realizar eventos, un patio con un encanto y una luz preciosa, y luego la fachada principal, que yo creo que es único, con un jardín de varias hectáreas, en distintos niveles, donde te encuentras ese estanque, con su pérgola, con su barca, que hemos hecho ahí mil paseos de pequeños, cuando éramos pequeños, con tu gruta, luego bajas esas escalinatas, y ya te encuentras en el parque, con ese camino de pinos, que ya da la carretera, con ese olor al pino, que es algo muy descriptivo, sobre todo del Mediterráneo, cuando vas, y muy bonito, y luego unos atardeceres maravillosos. Claro, mencionabas Carmen, Carmen María, la palabra encanto, y yo pensaba, digo, es que eso es lo que te transmite la propia hacienda cuando entras, porque yo viendo las imágenes que pudo grabar mi compañero el otro día, decía, es que yo creo que es el sueño de cualquier persona, casarse, por ejemplo, en un sitio como este, celebrar cualquier evento más multitudinario, con sus seres queridos, con su familia, y poder respirar ese ambiente que efectivamente guarda la esencia de sus años, principios de 1800, pero que también tiene ese toque de actual. Entonces, a mí me gustaría saber opiniones, qué es lo que te dice la gente cuando llega y ve esa maravilla. Nadie se lo imagina, la verdad, nadie lo imagina cuando llegas e invitas a gente, incluso no solo de Lorca, sino de fuera de Lorca, que vienen a casa, se encuentran de repente, pues no me habías contado cómo era, no me decías lo bonito que era, no me habías contado la antigüedad que tenía, porque es verdad que como es algo que siempre hemos vivido dentro de la familia, pues bueno, se ha quedado ahí dentro de la familia, y todo el mundo queda impresionado, todo el mundo queda impresionado, y luego tenemos este clima tan maravilloso en Lorca, que normalmente, salvo hoy, lo normal es que tengas garantizado un sol y una temperatura maravillosa. Totalmente, ¿cuándo va a empezar a estar disponible la Hacienda Sanctería? Bueno, estamos en todo el proyecto, elaborándolo, estamos, esperamos que de cara a la primavera del año que viene, otoño, esté en funcionamiento, estamos, aquí Carmen, nuestra directora, está intentando ponerlo todo en pie, y bueno, estamos a la habla con el ayuntamiento, para poder tener todos los permisos, etcétera, que desde aquí tengo que agradecer la inmensa colaboración que nos están mostrando. Qué bien, ¿qué esperáis de esa apertura? Esperamos, bueno, pues primos, lo que Carmen me dijo desde el inicio, de realidad, muchos sueños, que la gente sea tan feliz como hemos sido nosotros, nuestra familia, a lo largo de todos estos años allí, y tenga ese maravilloso recuerdo, y esperamos que, bueno, que tenga un éxito, y sobre todo, que sea un punto de referencia, como creo que lo ha sido, aunque lo hayamos tenido de cara, no al público, sino privado, un punto de referencia en cuanto a Lorca, y que atraiga no solo a la comarca de Lorca, sino a gente de Murcia, y del resto del entorno. Claro que sí, no sé si tenéis ya contacto, para poder llamar. Mira, sí, pueden hablar con Carmen, en el email que te voy a ayudar ahora mismo, ahí pueden contactar con ella, que es haciendacondesdesanjulian, arroba gmail.com, escriben, y Carmen Encantada, dentro con su equipo, contestará y dará respuesta, y desde luego estamos abiertos a cualquier tipo, de evento, y de sueño que quieras hacer realidad, y que una vez que lo visites, creas que puede acceder, que yo creo que sí se puede hacer. Claro que sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Pues, vamos a ver ahora, María, si te parece, ese reportaje que tuvo la suerte, de hacer mi compañero Paco, que visitó, de primera maniación de San Julián, que tenemos muchísimas ganas, de que pueda estar abierta al público, y que todos podamos disfrutar, habéis sido muy generosos, de verdad, porque es un regalo que nos hacéis, no solo a la comarca de Guadalentín, a la región, sino también a toda España, porque puede venir gente desde cualquier punto. por supuesto, y con los aeropuertos que tenemos, y ahora el AVE, o sea, que desde luego estamos cerca de todo, incluso de Albacete, de Almería, de todos lados, y por nuestra parte, en mi nombre, en nombre de Carmen, y de todo el equipo, agradeceros de verdad, esta oportunidad, de poder empezar a dar a conocer, lo que es la Hacienda San Julián. Pues, muchas gracias por estar aquí, María. Gracias a vosotros, de verdad. Vamos a ver, señores, ese reportaje de nuestro compañero Paco, que nos hizo disfrutar, y mucho, desde la distancia. Lorca, cultura, tradición, y patrimonio. Pues, vamos a hablar, precisamente, de la joya de la corona patrimonial, de nuestra localidad, de Lorca, situada a tan solamente 5 kilómetros del centro urbano, se encuentra Hacienda San Julián, la casa de veraneo de esta noble familia, que ahora se pone en valor, para realizar cualquier tipo de celebraciones. Acompáñenme, porque van a descubrir, un auténtico tesoro. Pues aquí me tienen, con María, Sant, Pastor, pastor, vinieta de Conde San Julián, heredera de esta maravilla, que ahora mismo, se pretende poner en valor, ¿verdad? Sí, por supuesto, la idea es, bueno, esta es una finca, que siempre ha pertenecido a la familia, a la familia de mi abuela, Concha, y a los Mellado, y Pérez de Meca, y la idea es, pues bueno, ponerla en valor, que se abra al público, que puedan conocer, como patrimonio de lo que es Lorca, y puedan celebrar eventos, actos familiares, e institucionales, y bueno, y poder poner en valor todo esto. Yo creo que se puede incluso plantear, hacer una visita guiada, con una persona que vaya explicando esto, pero claro, necesitaríamos tres días, porque es que el patrimonio que atesora, este entorno, y luego la historia, que guardan sus paredes. No, lleva mucha historia, yo creo que la historia de Lorca, desde la reconquista, por así decirlo, hasta bien día, va ligada a la familia Pérez de Meca, y bueno, y una muestra de ello, es desde luego San Julián. La apuesta por poner en valor, el patrimonio monumental, que tenemos, en este caso esta hacienda, para hacer todo tipo de celebraciones. Todo tipo de celebraciones, tenemos una persona aquí, que es Carmen Purías, que es la persona de confianza nuestra, que se va a encargar de gestionar, y de realizar todos aquellos sueños, de los Lorquinos, y que quieran hacerlo aquí, en realidad. Bueno, porque ahora mismo, se está contando con el apoyo del ayuntamiento, a nivel de permiso, ¿en cuánto tiempo estamos hablando de poner esto en marcha? Queremos que de cara a la primavera, otoño del año que viene, ya esté funcionando, esa es nuestra ilusión. Saben ustedes que las celebraciones se planifican con mucho tiempo de antelación, ¿cómo se ponen en contacto con la gente, con vuestra familia, para reservar esto? Bueno, pues a través de Carmen Purías, que luego, si queréis, os pase allá su contacto, podéis gestionar todo lo que es el evento, bueno, aquello que quieran realizar aquí. Bueno, pues vamos a seguir dando vueltas. Acompáñame. Pues aquí nos tienen, esta capilla, bueno María, qué maravilla. Sí, esta es la capilla de la casa de San Julián, yo de hecho me casé aquí, y bueno, y para mí pues es muy emblemática, puesto que, bueno, desde mi abuela, a toda una vida, a toda una vida ligada aquí, con la campana que tenemos arriba en el campanario, que siempre, cuando éramos pequeños, la emoción era tocarla, mis primos y yo, y bueno, y creo que es un referente sobre todo, de todo lo que es esto de la olla, y toda esta zona, y toda mi vida aquí rezando, aprendiendo, desde velando a mi abuela a la concha, que era locura por esto, pues muchos, muchos recuerdos, la verdad. María, la gente que venga a hacer una celebración aquí, en este entorno, yo creo que no querrán irse de aquí. Bueno, tienen la opción, si quieren, desde luego, entiendo hoy en día, como está, uno bebe un poco de vino, una copita, lo que sea, terminar durmiendo, y pasando la noche aquí, pues su primera noche de bodas, o los familiares, que hayan hecho aquí una reunión, o los amigos, por supuesto, sí que se le brinda la posibilidad, la opción, de poder pasar aquí esa noche, y descansar. Y es que cada rincón de esta hacienda, es una auténtica caja de sorpresas, nos encontramos, por ejemplo, en esta pared, un documento datado, fechado, en el 1803, ¿verdad María? Sí, en 1803, de manera que esto debía estar en pie, o debía tener ya un poco de ente, lo que es la casa, porque esto lo encontró mi abuelo José María, dobladito, en una de las vigas, arriba en las falsas, y aquí ya nos va indicando, lo que iban recorrectando, por fanega, de trigo, de garbanzos, etcétera, de la cosecha que se iba cogiendo de aquí, de lo que era San Julián. Celebraciones durante absolutamente todo el año, pero ¿y en verano con esta piscina que tenemos aquí? Pues bueno, es una maravilla, la verdad que para nosotros han sido todas nuestras vacaciones, como verás tienes una brisita muy agradable, estás en el campo, las noches son frescas, aunque yo lo digo que en Murcia duermo tapada con sábana, aquí nadie se lo cree, porque esto es muy muy agradable, esto es como un paraíso, estás apartado y encima estás al lado del mar, porque es que estás en media hora en Águilas. Es un paraíso a su disposición. Pues aquí estamos en la zona de bodega, qué maravilla María. Una maravilla, como verás, con que ya no se hace vino aquí, todavía puedes llegar a oler el olor a bodega, el olor a vino, ¿verdad? De la solera, lo que fuese que estuviese aquí guardado, todavía después de años sigue perdurando el olor, que es el olor a tradición, como digo yo, a lo que es esta casa, historia pura. ¿Esta construcción abovedada? Pues desde hace dos siglos, básicamente. Dos siglos. Yo calculo que sí, si hemos encontrado el papel este del 1800, piensa que esta casa en un inicio era casa de recreo, nunca fue vivienda, vivienda de verdad vino a ser con mi abuela Concha, bueno, y quitando un lapsus de tiempo de un tatarabuelo que estuvo aquí, pero era casa de recreo, y esto data del papel que hemos encontrado del 1800, no te puedo decir exactamente de cuándo data la construcción de la casa, porque dicen que se hizo por partes, pero esto es de las partes más antiguas, o sí, sí, puede tener 200 años fácilmente, y sigue oliendo a vino, que es lo importante, ¿no? Pues cultura y turismo, dos términos indisolubles, sin lugar a dudas, en nuestra ciudad de Lorca, y precisamente en nuestra visita, que estamos haciendo aquí a la Hacienda San Julián, estamos con Santiago Parra, concejal de estas dos concejalías, bueno, Santiago, yo no sé tú, yo estoy de verdad maravillado. Muy buenos días, pues la verdad que sí, yo acabamos de hacer la visita, de la anfitriona, de María, de mano de ella, y ha contado, aparte de poder ver, ha contado parte de la historia, de la familia, y por qué de las cosas, y la verdad que esto es una gran joya, que creo que va a tener la oportunidad, el pueblo de Lorca, de disfrutar próximamente, y creo que va a ser un atractivo, no solamente para la celebración de eventos, y para que la gastronomía se amplíe dentro de nuestra ciudad, sino que también va a ser un referente cultural, y turístico, porque la visita, yo creo que habrá muchos sitios, donde merece la pena pasar por Lorca, pero este tiene que ser sin duda uno de ellos. Claro, pues estamos comentando, que Paraje es nuestra ciudad, con este término municipal, tan extenso que tenemos, y con esa riqueza patrimonial que tenemos, es indiscutible, pero claro, después de ver esto, una finca, propiedad de, bueno, de una familia, que la ha cuidado con tantísimo mismo, y con las posibilidades que tiene esto, a nivel de, como decías, de celebraciones, y sobre todo, para hacer cualquier tipo de evento, yo creo que supone, que Lorca gane en patrimonio, sin lugar a dudas. Hombre, sin duda alguna, esto va a ampliar la oferta gastronómica, y sin duda alguna, yo creo que, aquí, va a ser, muchas las peticiones que van a venir, cuando se ponga en marcha, ya de hecho, el estado de conservación es perfecto, pero ya cuando se acondicione, y se engalane, para las ocasiones tan especiales, como se pueden presentar, en la vida de una familia, pues sin duda alguna, va a ser el sitio primero, para elegirlo, en celebrarlo aquí, porque es que, yo me he quedado muy sorprendido, y se lo decía María, que es el encanto que tiene, aparte de la historia, es un encanto tan especial, que esto, cualquier persona, que quiera celebrar algo, que no se le olvide en toda su vida, tiene que venir y celebrarlo aquí. Pues saben ustedes, que los reporteros, somos gente de muchas palabras, pero os puedo asegurar, que me he quedado, absolutamente mudo, prefiero, que la despedida de este reportaje, quede en la retina de todos ustedes, y en el testimonio que hemos tenido, de la espectacularidad, de este sitio, que sin lugar a dudas, va a dar muchísimo que hablar, recuerden, Hacienda San Julián. Pues muchísimas gracias compañero, muchísimas gracias también a María, que ha estado aquí en este plato, y por supuesto, recordarles, que próximamente en unos meses, este paraje, podrá ser del disfrute, de todos y nosotros, encantados de la vida, de que lo sea. Señores, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, saben ustedes, que regresamos, el jueves, con más entretenimiento, con más actualidad, y con más cariño, para todos ustedes, porque estamos, en Cuánta Pes, lo digo esto Darío, siempre, siempre que puedo lo digo, como dice nuestro querido, y amigo Juan del Espartero, Comarcal Televisión, la mejor de la región, y se queda corto, nos vemos en los jueves, les mando un beso enorme, adiós. en la isla contigo, y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo.